Bien, yo no soy sorprendido, ¿cómo se dice fuerte en inglés? ¡Dork! ¡Bien! Bien, ¿cómo se dice vendedor de fuerte en inglés? ¡Vendedor! ¡Dork! ¿Cómo se dice gato en inglés? ¡Dormana! ¡Dormícate! ¡Dormícate! ¿Cómo se dice gato en inglés? ¡Dormícate! Muy bien, ¿cómo se dice perro en inglés? ¡Dormícate! Bien, ¿cómo se dice veterinario en inglés? ¡Dormícate! A ver, ¿cómo se dice hermana en inglés? ¡Dormícate! Bien, ¿cómo se dice hermano en inglés? ¡Brother! ¿Cómo se dice madre en inglés? ¡Madre! ¿Cómo se dice padre en inglés? ¡Padre! ¿Cómo se dice abuelo en inglés? ¡Taca la madre! ¿Cómo se dice búsqueda? ¿Qué cabrudo? ¡Qué cabrudo! ¡Qué cabrudo! Sí, según sabes, aparte del inglés ahora! ¿Y qué pasa qué? ¿En los videos? Este que sale de tu hermana. No, no es profesor en inglés. No, no es profesor en inglés, no sabe inglés. ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¡Habla inglés en la vida del video! ¡Es el video! ¡Ubicate! ¡Ubicate! Estamos observando que está llegando gente nueva, ¿sí? Le queremos preguntar que ahora vamos a tocar un tema muy especial, que es el tema Cisana de la despedida de Juan. Ya muchos de ustedes lo conocen con nosotros, no? Juan es un amigo que no se encuentra entre nosotros, pero es un ingenio muchísimo en la vida que siempre hay que ir para adelante y nunca darse por vencido. Pero en este momento, gente, lo que vamos a hacer es la mitad del espectáculo. Ahora viene la segunda parte, que es la mejor. Cuando pasemos la colaboración, nos gustaría que nadie se retire. Un momento muy importante para nosotros. Pero de verdad, no se retire en este momento. ¡Aguanta el viejo! ¿Sí? Pero colaboración no es obligación. Si no tenés plata en este momento, no te retire, no te vas. Porque no sé si bien que lo que hicimos no vale nada. Y si tuviste parado, cuidándote, en ese momento ahí estaba yo, un gran consejero. ¿Sabes qué mal se siente el artista cuando mira a un costado y dice, Che, si está rociero, ¿qué pasó? Al final del pedo, ahí lo pasó. Y se van porque hicimos colaboración. Te vuelvo a repetir, colaboración no es obligación. Si no tenés plata hoy, no tenés mañana, no tenés pasado. No tenés pasado. No venga, mamá. No, 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 no. No, no. No, 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 no.